La retención del empresario se presentó en el municipio de Ábrego cuando varios hombres llegaron hasta el lugar donde se encontraba y se lo llevaron con rumbo desconocido. El hombre fue identificado como Jesús Salvador Villegas Sánchez, el cual es propietario de un hotel y una estación de servicio en el sector de Laguito, en el kilómetro 31, en la vía que conduce de Ocaña a Cúcuta. Las autoridades investigan si esta nueva retención se debe a hechos extorsivos por parte de algún grupo armado al margen de la ley.